Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez, en Vive, Invierte y Haz Negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Estamos de regreso en este programa Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos. Y les recuerdo la pregunta del día. Y la pregunta dice así. ¿El Seguro Social Americano te da el derecho a trabajar en los Estados Unidos? La repito. ¿El Seguro Social Americano te da el derecho a trabajar en los Estados Unidos? Quédate al final del programa y mándanos tu respuesta al Twitter, arroba castellanos ABC. Lo repito, arroba castellanos ABC. Bueno, hoy estamos viendo un tema que gracias a sus comentarios, pues preparamos este programa. Y son cinco conceptos básicos para hacer negocios en los Estados Unidos. Ahorita hemos visto si debemos de hacer una empresa o no hacer una empresa para lo que es hacer negocios en los Estados Unidos. Fíjense, hay muchas variables. Yo, pueden ir, solicitar una consulta y a lo mejor les digo, necesitas una empresa. Y ustedes pueden decir, oiga, si en el programa dijo que no. Ah, no, porque ahí está variable. Y esa es la variable que vamos a ver. Voy a mencionar los cinco conceptos básicos que tú debes de conocer a la perfección para que puedas hacer más y mejores negocios en los Estados Unidos. La una es la creación de una empresa en los Estados Unidos. La segunda es el tema migratorio, tu visa. ¿Con cuál visa vas a iniciar? La tercera es el seguro social americano y las licencias. La cuarta son las herramientas y los métodos de vincularte en los Estados Unidos. Y la quinta es la asesoría especializada en ese país. La verdad que aunque sean cinco puntos, estamos tratando de compartirte todo a profundidad para que tengas claridad. Hasta ahorita hemos visto lo de la empresa. Yo les dije en el bloque anterior, oye, no hagas una empresa si vas a empezar. Pero si tú te quieres ir a vivir a los Estados Unidos, tú necesitas una empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa es la que te va a hacer la petición para que tú obtengas una visa empresarial. Acuérdense, puede ser la visa de inversionista, la visa de comerciante internacional, la visa de ejecutivo o la visa de profesionista. Siempre necesitamos una empresa si queremos hacer una petición. Pero si nomás vas a hacer negocios, no la necesitas. Tú puedes hacerla. Hace días presentamos el programa de plan de negocios o prueba de mercado. Tú ahí puedes ir tomando decisiones. Les recomiendo que vean ese programa. Como les digo, es un rompecabezas. Se van hilando todos y todos te pueden servir. Y bueno, lo de la visa. En el bloque anterior les decía, oye, si tú tienes visa de turista, te recuerdo que también es visa de turista y negocio. Y esa visa de turista y negocios te da el derecho a ir a vender tus productos o servicios. ¿Cuál es la condición? Una, fíjense lo importante, dos condiciones. Se las he repetido, pero este es súper importante. Porque no quiero que mañana me digan, oiga, hice lo que me dijo y me quitaron la visa. No, no hizo lo que le dije. Le faltó decir una cosa y es lo que no quiero. Al ingresar, motivo de su viaje, negocios. ¿Qué clase de negocios? Mire, me dedico a dar cursos. Voy a ponerla fácil. De vender tamales y hacer mole por internet. Y vengo a promoverlo aquí. Voy a buscar alianzas con empresas para que me ayuden a promover mis cursos y yo pueda venderlo. Oye, pero ¿de veras tengo el derecho? Claro, mándanos un WhatsApp y te damos un documento emitido por la Secretaría de Estado donde ahí dice que tú tienes el derecho a ir a vender. ¿Cuál es la segunda condición? Dijen que eran dos. Les recuerdo, la primera es que ustedes tienen que ingresar como negocios. Y la segunda es que ustedes no vayan a vender un producto que se ha producido dentro de los Estados Unidos. La condición es que el producto o servicio tiene que ser producido fuera de los Estados Unidos. Con esas dos condiciones tú tienes el derecho. Ahora sí, como lo dije, si tú quieres ir a abrir tu negocio, tú vas a necesitar, si tú lo quieres dirigir, tú vas a necesitar una visa. Si tú solo lo quieres supervisar, tú puedes abrir una compañía, abrir un local y tú estarlo supervisando. Pero para eso necesitas contratar a un ciudadano, a un residente o a un extranjero con una visa de trabajo. Acuérdense, cuando se obtiene una visa de inversionista o empresarial, cualquiera de las cuatro visas que ya mencioné, el cónyuge es el que tiene derecho a trabajar donde lo contraten. Entonces, si alguien se acerca contigo y trae ese permiso de trabajo, por supuesto que tú lo puedes contratar. Bueno, también tenemos que ver, repito, los cinco puntos que vamos a ver. Empresa, tema migratorio, visa, seguro social y licencias, herramientas americanas y vinculaciones y asesoría. Esos son los cinco conceptos básicos que tú debes de conocer para que tú puedas hacer negocios en los Estados Unidos. Y esto lo dije en un programa anterior. No solo es para la gente que tiene muchos recursos. Si tú eres un emprendedor que nos estás escuchando, tú necesitas conocer esto, porque en algún momento vas a necesitar lo que sería esta información. ¿Por qué? Oiga, pero ¿cómo voy a necesitar si yo soy emprendedor y yo no tengo una empresa y yo no tengo para una visa de inversionista o de ejecutivo? Yo te pregunto, si tú conoces esto, si tú te especializas, tal vez puedas ir a tocar la puerta de una empresa donde le digas, mire, yo ya sé hacer todo esto, ya me capacité ahí en ABC Global Group con Francisco Castellanos. Yo le puedo ayudar a vender en los Estados Unidos. Y él, él puede tener la inversión, él puede tener la visa. Y acuérdense, esas visas le dan el derecho al dueño de la empresa o de la inversión a dársela a un empleado o a un trabajador. Entonces, si es posible, lo que necesito es, como en la anécdota de hoy, que tengan, así como el joven, el grande deseo de respirar, ustedes tengan el grande deseo de hacer negocios en ese país. Bueno, no nos da el programa para, para desarrollar los cinco puntos. Vamos a tener que hacer, continuar en el siguiente programa, pero les vamos a dar la respuesta a la pregunta del día. Vamos a repetir la pregunta. Y la pregunta dice, ¿El Seguro Social Americano te da el derecho a trabajar en los Estados Unidos? Depende. ¿Cómo? Sí, depende. Francisco Castellanos tiene Seguro Social Americano, pero no tiene derecho a trabajar. Entonces, la respuesta sería que no. Pero puedes decir tú, oye, mi primo, nomás le dieron el seguro y ya puede trabajar. No. Es que el seguro te lo dan. Y aquí vamos al origen. Porque tú tienes el derecho a trabajar o a residir en los Estados Unidos. Dios, en mi caso, me lo dieron porque tenía una visa de inversionista. El seguro es de por vida. Yo desde 2007 tengo Seguro Social Americano. Pero, ¿qué pasa cuando a nuestros paisanos se fueron para Estados Unidos y se hacen residentes? Les dan Seguro Social y tienen derecho a trabajar. El seguro no te da el derecho. Te da el derecho tu estatus migratorio. Entonces, tengan mucho cuidado con la confusión. ¿Y cómo lo hicieron con todos los extranjeros que solo tenemos residencias temporales? O sea, que vamos por una visa de inversionista. En mi Seguro Social hay una leyenda que dice, válido solamente con la autorización del DHS, que es el Department of Homeland Security. Bueno, pues, se nos acaba el tiempo. Les recuerdo, si quieres beneficiarte de toda esta exposición que tenemos cada semana por redes sociales, por radio, por televisión, ya estamos comercializando la franquicia de ABC Global Group. Si tú eres un emprendedor, un empresario, que quieres aprovechar tu red de contactos, acércate a nosotros. Realmente es una inversión de bajo costo esta franquicia, donde lo que queremos es que tú aprendas a comercializar todos estos servicios que tiene ABC Global Group para que aprendas a vender en dólares y gastar en pesos. Sígueme en mis redes sociales, YouTube de Francisco Castellanos Álvarez y se acaba el programa. Bendiciones para todos y un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado en este, tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Nos escuchamos el próximo fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!